Hoy en HIC, Estados Unidos le dio una nueva prórroga a Huawei. Se canceló el World Mobile Congress. Te contamos todo lo que quieres saber sobre la red 5G. Entrevistaremos a Bernardo Ruz, desarrollador de la aplicación Hammer Security. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a HIC, para estar al tanto del mundo digital. Hoy tenemos un programa muy padre, ¿no? Vamos a regalar un teléfono que para ganárselo tienen que meterse al Twitter de El Heraldo de México y ahí viene la dinámica. Está muy padre, así, así, perdón. Ahí está, ¿no? Y además tenemos un unboxing de un teléfono plegable padrísimo que justo acaba de terminar la preventa y no se lo pueden perder. Vámonos con un resumen de lo más importante que ha pasado en el mundo digital esta semana. El Mobile World Congress, el evento de telefonía móvil más importante del mundo, no se realizará este 2020 por temor al contagio del coronavirus. Los organizadores suspendieron la edición después de que más de 20 compañías optaran por no acudir a esta gran feria de teléfonos celulares. China extenderá el uso de las redes 5G en la actual lucha contra el brote del nuevo coronavirus. El país asiático promoverá la implementación de la tecnología, incluyendo macrodatos, inteligencia artificial y 5G, ya que han tenido un papel importante en el análisis y prevención de epidemias. A partir del 15 de marzo, los taxistas de la Ciudad de México podrán dar servicio mediante la aplicación MiTaxi. Se trata de una nueva plataforma para que los capitalinos soliciten el servicio desde su teléfono, tal como ocurre con otras empresas. Hasta el momento, existen 8.000 conductores inscritos, de los 70.000 que están en el registro de operadores del transporte público y privado. El amplio uso de los móviles y de las redes sociales entre los adolescentes está vinculado con un aumento de los problemas mentales entre la juventud, según un estudio publicado en la revista médica CMAJ. La investigación señala que este fenómeno se ha incrementado en Norteamérica, a la par del creciente aumento de dispositivos electrónicos durante la última década. Oigan, pues el tema que ha estado en boca toda esta semana en el mundo digital es la cancelación del Mobile World Congress, que se hace cada año en Barcelona a causa de las posibles infecciones que esto podría generar del coronavirus. Al final vienen empresas de todo el mundo y también de China, entonces, pues bueno, cancelaron oficialmente este evento y obviamente para Barcelona como ciudad es un golpe fuerte y también para varias empresas que iban o suelen lanzar ahí sus productos especiales en este congreso y seguramente irán lanzándolos más adelante en lanzamientos o presentaciones independientes. ¿No, Monse, cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Armando? Muy bien, muchas gracias. Con muchas noticias. Pues sí, como decías, no solamente es para toda la industria de los teléfonos celulares, sino que también para Barcelona, porque tengo aquí justo el dato, era un ingreso de 492 millones de euros. Esto va a ser el derrame económico de cancelar, porque es cancelar vuelos, reservaciones de hoteles, muchísimo dinero que iba a entrar. Entonces, pues bueno, sí es muy fuerte. No se había cancelado un evento de estos desde 2006 y mucha gente pensaba que se iba a reprogramar y se iba a mover a abril, perdón, pero no es así. Ya dijeron que la siguiente edición va a ser en 2021, entonces ahora sí que hay que esperar y esperar que sea la siguiente edición y que pase pronto todo el virus del coronavirus. Sí, esto es del tamaño o igual que el CES en Las Vegas, ¿no? Representa una derrama económica importante para la ciudad y también las empresas lo consideran mucho. Y seguramente en ese congreso iban a hacer el lanzamiento, no, ya lo habían lanzado, pero iba a ser como un highlight del evento, justo este teléfono que es plegable de los, como el tercero, ¿no? Grande, que ya sale a la venta, que se llama Flip, ¿no? Y se parece mucho al que sacó Motorola, como el StarTag, pero plegable. ¿Cómo se llama? El Razer, si no me equivoco. ¿Cómo? Razer, no era el Razer. El Razer. Ahorita tengo el cerebro ido. Y este lo saca Samsung y la verdad es que está padrísimo. Vamos a sacarlo de la caja. Lo interesante es también, o sea, ver el celular y hablar de cómo sí se está llegando a un punto en el que las pantallas flexibles o plegables dentro de los celulares son un punto muy importante. O sea, sí es algo que la gente busca. Esto es supuestamente de cristal, a diferencia que el de Motorola es de plástico, la verdad es que sí parece de cristal, está muy delgadito. Las bisagras no se sienten como que duras, hay celulares plegables de repente que se sienten duritas y este no se siente nada, no se traba. Aquí trae una pantallita chiquita que te da mensajes. Y luego ya lo abres y sí, o sea, hay escenas en las que lo ponen, lo voy a bajar aquí para que tú puedes poner aquí la videoconferencia y esto puede ser también como una especie de mouse en ese momento. A ver, Monce, si tú lo puedes prender. Fíjate que en el César, Armando, había un, ahorita me acordé, un área de competencias dentro de una empresa que hacía pantallas flexibles, que lo que hacía es que hace cuenta que era como si fuera un molde de galleta, que tenía una A y entonces era una caminadorcita y tú tenías que poner el celular y calcularle si entraba o no, qué tan abierto, entonces ya avanzaba la caminadora y si ganabas te daban un premio. Al final yo sí lo logré, no es por nada, pero presumir que sí lo logré, mucha gente hizo fila, yo lo logré y lo que me dieron fue una pluma con un astronauta de lo más X, yo dije ya que me den el este. Este trae sus audífonos con la entrada del cargador, ya no trae auxiliar, mira ahí está prendido, yo no lo he visto prendido. Los de los oídos y ya no trae nada más, ah mira aquí trae un adaptador de USB hacia la entrada de el teléfono. Ya prendido para que vean la resolución de la pantalla y que la verdad es que a pesar de que se dobla no se altera la pantalla, o sea no se ve como, no se ve el doblez, o sea no, 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 ay se me está yendo la palabra, díganmela chicos, ¿cuál es? No sé, deforma la imagen, muchas gracias. En la tapa de la caja también hay más. ¿Qué tal? Estoy yo más aquí clavado. Si Armando está como niño chiquito en Navidad, ya se le olvidó todo lo que hay a su alrededor. Sí, es como un espejo. Sí, es como un espejo, la verdad es que el diseño está bonito y hablar de pantallas flexibles, sí va a ser algo que vamos a estar haciendo durante mucho, mucho tiempo. Y aquí está la pantalla chiquitita, que es como para dar el reloj o no sé. Como pequeños avisos, como el reloj, la hora, el reloj, la hora, es lo mismo, la fecha. Lo voy a comparar con un iPhone que está más largo que el iPhone, mucho más delgadito, digo, hay que quitar el tema de la funda, pero igual está más delgadito y un poco más angosto que el iPhone, pero bueno, ahí la... Sí, tiene un diseño muy elegante. Sí, está acá. Eso sí hay que decir. Está muy padre. En la tapa de la caja, si la volteas, de la caja, todavía hay cosillas. Ah, mira, ahí está. Estaba haciendo un mal unboxing. Incompleto. Incompleto. Nada más que esto está complicado de sacar. Trae el artefacto importantísimo para picador, para sacar la tarjeta, ¿no? Típico, más elegante. Y bueno, aquí están todos los manuales. Ah, no, no los manuales. ¿Por qué iPhone no hace esto, Armando? No sé, y mañana hablo con Tim Cook y a ver qué me dicen. Darnos una funda para proteger el celular. Ah, mira, una funda. Esto sí, pues obviamente tiene que ser dividida a la mitad. No sé qué tanto lo proteja. A mí igual me daría un poco de ansiedad, pero bueno, ya no está completamente... Sí, está muy padre. La verdad. ¿Sí lo quieres o no lo quieres? Sí, obvio. Sí, 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 sí. A mí sigue sin convencerme que es Android, pero no vamos a entrar en Android. Exacto, ese es el único punto, ¿no? Pero bueno, ya, ya daremos. Oye, y a propósito, y hablando de celulares, tenemos que mencionar un tema que nos ha tenido dando vueltas desde el día uno que empezamos HIC, que es toda esta guerra comercial que hay entre Huawei y Estados Unidos, Trump, Google, todo lo que está pasando. Pues los traen en jaque, ¿no? Porque les vuelven a dar una prórroga de... 45 días nada más. 45 días, cuando normalmente se las estaban dando de tres meses, ¿no? Sí, 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 o sea, la última prórroga terminaba ayer domingo, entonces les dijeron, ok, se las volvemos a alargar, les damos una última, pero nada más de 45 días. Entonces, pues hay que esperar a ver qué pasa. Huawei, por su parte, ya dijo que no, que esto no va a alterar mucho, que no va a ayudar a que vendan más o vendan menos, que lo que ellos exigen es un trato justo por parte de Estados Unidos, que yo estoy de acuerdo. O sea, sí entiendo que todos tenemos esta paranoia, que nos espíen y que todo esto está pasando, pero es una realidad, aceptémoslo. Como mencionaba en la mañana que me preguntaban si estoy de acuerdo en que Google dice que ya eliminó el 98% de las apps que espiaban, ¿cómo puede decir eso Google? Si Google es la primera que nos está espiando dentro de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, no me voy a meter en temas creepys ahorita porque no nos da tiempo, pero algún día tendremos que mencionar esos temas escabrosos, Armando, porque... Así es. A la gente le interesan mucho y creo que tenemos mucho que decir al respecto. Oye, y otro tema del que venimos diciendo que tenemos que hablar, que es importante, que cada vez escuchamos más, es sobre el 5G, ¿no? ¿Qué es? Porque está tan caro, luego están saliendo rumores que si es dañino para la salud, que si da cáncer, como el microondas o todo lo que se ha dicho que da cáncer. Pero la realidad es que sí cambian las maneras de transmitir los datos, la información, la velocidad, pero sobre todo no es... las antenas que actualmente tenemos no sirven, ¿no? Tienen que haber antenas especiales con menos distancia entre una y otra, por lo tanto, eso hace que para que llegue a una ciudad o a un país, pues tome más tiempo, porque es una inversión grande que tiene que hacer ya sea el país, la empresa de telefonía o quien esté involucrado en esto, ¿no? Sí, pues mira, nosotros sabemos, es muy caro, no hay mucha gente que quiera hacer esa inversión tan fuerte dentro de nuestro país, al menos vamos a hablar aquí a nivel México, ¿no? Porque mucha gente decía, ah, 2020, 5G para todos, no es una realidad. Puede empezar a moverse, pero que vaya a llegar y que ya vaya a ser algo que todos conozcamos y que tengamos acceso a, no va a pasar, al menos yo no lo veo en 2020 pasando aquí en México, pero lo que sí es que hay países que ya están empezando a invertir mucho en estructura, como en Estados Unidos. En Estados Unidos una de las empresas más grandes que es Verizon ya está empezando a hacer pruebas en distintas ciudades como Chicago de 5G y la gente que lo ha ido a probar dice que sí es una maravilla, pero que si te alejas de la antena incluso unos cuantos pasos y hay un poste o un coche o un algo, baja la velocidad a más de la mitad. Entonces eso nosotros no lo hemos podido. Que también está bien, o sea, para lo que estamos acostumbrados, pero no para lo que cuesta y para lo que se va a estar pagando. Y no para lo que han prometido, ¿no? Que eso también es algo que es muy importante. ¿Qué nos están prometiendo y qué tanto es real y qué tanto no es real? Creo que deberíamos darnos el tiempo de checar bien todo esto porque se está cayendo en muchísimas especulaciones. Lo escribí literalmente aquí para que no haya confusión. Lo que necesita la 5G es que necesita más potencia para poder transmitir porque tiene una frecuencia que es más alta y tiene una longitud de onda mayor. ¿Esto qué significa? Si lo imaginamos cómo es así pintado una onda, tiene muchas más subidas y bajadas. Eso hace que haya mucha más posibilidad de transmisión y que sea mucho más preciso lo que se va a transmitir. Por lo tanto, podemos mandar muchísima más información. No sé si recuerdan que con el 2G podíamos mandar únicamente mensajes. Después con el 3G ya podíamos mandar alguna imagen. Con el 4G ya podíamos mandar videos, pero todavía era complicado. Perdón, con el 4G que tenemos ahorita todavía podemos mandar videos, pero todavía se tardan, todavía no es tan preciso y están limitadas las direcciones a las que tenemos acceso. Con 5G además habría muchas más direcciones a las que poder conectar mucho más aparatos, lo que significa que el Internet de las cosas podría ser una posibilidad real. Entonces, sí, estamos aspirando a ir hacia allá, pero todavía no es algo con lo que podamos contar en un futuro próximo, por un lado. Y por otro, también otra de las cosas que pasa es que en Estados Unidos hay empresas que si tú vas, por ejemplo, a mí en mi celular me aparece 5G-E. Entonces, este 5G-E, lo que están queriendo hacerte creer es que es un 5G que ya funciona, pero no es cierto por dos razones. 5G-E es una cosa que se aproxima, pero no es. Y además, mi celular no es un aparato que pueda recibir 5G. O sea, no es solamente que haya las antenas, que haya la disponibilidad. Sino que el celular reciba eso. Sí, exacto, que el celular tenga una capacidad. La verdad es que te mentiría, no estoy segura, pero sí sé que por lo menos mi celular, mi iPhone, ese no tiene la capacidad de recibir 5G. Hay muy pocos y son muy caros. Pero no tan completa. Entonces, ya hay una lista de celulares que van a salir, que van a poder recibir 5G, que están como en especulaciones. Hay muchas marcas queriendo entrar a esa competencia, pero todavía no son una realidad. O sea, todavía no... O sea, sí, ya los puedes ir a comprar, pero son carísimos y no están accesibles a todo el público. Y todavía no valen la pena, porque, bueno, en mi humilde opinión, porque todavía no estamos en ese lugar. Todavía no estamos en ese punto. Respecto a lo que mucha gente se pregunta sobre si 5G puede ser dañino para la salud, no es más o menos dañino que lo que ya tenemos con el 2 o 3G, porque aunque sea mucho más la potencia que se necesita, no hay una prueba contundente en ninguna de las instituciones que se dedican a checar eso que diga si hace daño ni que diga no hace daño. Entonces, estamos en una postura neutra. Lo que sí es que la gente se imagina que van a ser antenas como hornos de microondas abiertos que nos van a poder dañar a la primera. No, porque en teoría estas ondas no pueden penetrar la piel, entonces no te pueden hacer daño. No son ondas ionizantes, como pasa con materiales radioactivos. Pero tú cuéntanos la anécdota de lo que pasó en España, con unas antenas que pusieron que el pueblo sí se empezó a enfermar. Entonces, yo no creo que haya que alarmarnos, pero Armando tiene una anécdota bien bonita. No, no está demostrado ni creo que a nadie le haya dado la inversión necesaria para investigar a fondo qué tan dañinas son las señales, en este caso la de 5G, 4G, 3G. Pero, por ejemplo, hay una historia de un pueblo en Sevilla, donde hay, no sé, 7000 habitantes, donde hay una antena de emisiones de telefonía celular y el índice o el promedio per cápita de personas que tienen cáncer de algún tipo es mucho mayor a otros pueblos que están a la redonda, en donde no hay antenas cercanas. Entonces, pues bueno, no es un estudio como tal. Obviamente la gente tampoco es tonta y se pregunta, oye, ¿por qué sucede esto? ¿por qué no? Pero no hay nada demostrado y no es algo de lo que nos tenemos que preocupar en este momento. Sí, no. Y yo lo creo que sí estoy seguro es que para el 5G va a llegar, es algo que viene tarde o temprano, ahorita es más tarde que temprano y pues poco a poco se irán ajustando los precios. Sí. Y irán habiendo más ciudades, artefactos y cosas que soportan el 5G y aquí se los estaremos contando. Sí, porque incluso aquí tengo el Center for Disease Control and Prevention dice que no hay evidencia científica de que haga daño. Entonces, o sea, no hay de que tampoco lo haga, o sea, no hay de que sí ni de que no. Simplemente es como una cosa que está la pelota en el aire, todavía no lo sabemos. Yo sí creo que de alguna manera puede afectar, pero no creo que sea una cosa mortal que nos tengamos que preocupar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos lugares que aquí tengo, Mill Valley y San Anselmo, que ya prohibieron la entrada de 5G. Entonces, bueno, sí va... ¿En dónde? ¿En California? No, en Mill Valley y San Anselmo. ¿Pero dónde está eso? En Estados Unidos, si veo el mapa es acá, pero la verdad es que no lo acuerdo. Suena como en California, ¿no? Sí, pero lo interesante es cómo ya se está prestando a todo este tipo como de diferencia, de opiniones encontradas. Entonces, pues bueno, habrá que ver, habrá que esperar. Por lo pronto, lo que sí podemos asegurar prácticamente, Armando, yo es que en 2020 esa teoría de que íbamos a estar llenos de 5G en México... No, para nada, falta todavía. Falta todavía y que va a ser algo bueno. Yo sí creo que va a ser algo bueno. Habrá que esperar, habrá que esperar porque todavía hay muchas cosas en el aire. Así es. Oigan, pues vamos a una cápsula que tenemos preparada sobre apps de seguridad. Para el combate de hechos delictivos en México, diversas instituciones públicas y privadas echan mano de la tecnología en el desarrollo de apps que permitan a los usuarios actuar ante alguna emergencia. Existen diversas aplicaciones que buscan evitar delitos como las extorsiones o el secuestro virtual, otras que ayudan a recuperar datos de teléfonos robados o incluso bloquearlos, y algunas fueron diseñadas con el objetivo de localizar a personas desaparecidas. Para ello, estas plataformas ofrecen diversos protocolos de respuesta con el fin de apoyar a usuarios y familiares durante una situación de crisis. Por ejemplo, algunas cuentan con las siguientes características. Llamada de emergencia, un botón de pánico que el usuario podrá activar para alertar a la red de contactos o autoridades pertinentes ante una situación de riesgo. Enviar ubicación en tiempo real o localizar un teléfono celular mediante la tecnología GPS. Envío de mensajes de texto, voz o video a la nube de manera automática durante un hecho delictivo. Bloqueo del celular o apagado falso, y si alguien intenta desbloquear tu teléfono, algunas enviarán una selfie de quien lo intenta. Para el funcionamiento de estas apps, es posible que te soliciten datos personales como nombre, dirección, correo electrónico, ubicación geográfica e información médica para completar tu perfil. Aunque muchas de estas aplicaciones funcionan con el dispositivo encendido, conectado a internet y con permiso de ubicación, existen algunas que ofrecen el mismo servicio con el teléfono apagado. Y aunque puedes encontrar una gran variedad de estos softwares móviles, gratis o de prepago, lo ideal es descargar las que ofrecen instituciones oficiales, con el fin de evitar instalar aplicaciones que únicamente se dedican al robo de datos. Oigan, pues ahora vamos a ir con una entrevista con Bernardo Ruiz, que es el desarrollador de una aplicación que se llama Hammer Security, que promete, entre otras cosas, poder localizar tu celular, incluso si este está apagado. Lo tenemos por ahí en Skype, con dudas con nuestro productor. Ahí está. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Nos escuchas? Hola, sí, Armando. Hola, Montse. Oye, está muy interesante la aplicación que nos estás planteando sobre poder localizar tu celular, si te lo roban o si lo pierdes, incluso cuando está apagado. Digo, tengo un montón de preguntas, pero la primera que te hago es, ¿cómo le haces? O sea, en teoría es una especie de hack, porque no hay electricidad, no tiene energía el teléfono. Entonces, ¿cuál es el secreto? Claro. Pues mira, el truco aquí es que está apagado. O sea, en realidad, por atrás, obviamente, si estuviera en realidad apagado, no podría enviar toda esa información. Todo comenzó con la duda de, ¿por qué cuando se roba un celular o por qué cuando sucede un secuestro no funcionan las apps de rastreo? Y nos dimos cuenta que porque acá apagan el celular. Y entonces, en mi mente fue, pues, ¿cómo lo hacemos para un poco ponerlos en jaque y hacerles pensar que está apagado? Y totalmente parece que está apagado, pero en realidad por atrás sigue encendido y empieza a enviar información valiosa a tus contactos de emergencia. Pero entonces, ¿eso tú lo haces a través de la app? ¿Cuando apagan el celular parece que está apagado, pero está prendido porque la app lo indica así? O porque ya se convierte. Sí, o sea, la app detecta, es una app inteligente, porque detecta emergencia sin ninguna acción tuya. Entonces, hay diferentes detonadores. Uno de esos detonadores es, si la app detecta que están intentando apagar tu celular, se va a activar y ahí es cuando va a simular ese apagado. Ok, ok, ok. Tengo una duda muy, 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 muy básica, pero bueno, como ya habrás escuchado nosotros, bueno, yo tengo iPhone, entonces es iOS. Y entonces, pues, mi pregunta es, ¿tienes planes en algún momento de implementar esto para iOS? Porque hasta donde investigué y hasta donde sé, solo está disponible para Android, ¿cierto? Cierto, pues mira, sí, sí tenemos planes de expandirnos a iOS, pero definitivamente no vamos a poder tener las mismas funcionalidades que tiene actualmente Hammer. Ok. Porque iOS limita mucho lo que podemos hacer como programadores. Totalmente, estoy de acuerdo, sí. Entonces, si de por sí es difícil detectar que lo estás intentando apagar y que simular el apagado falso en un Android, en iOS, de momento es imposible. Vamos a buscar alternativas y esperemos la encontremos, pero si no, de todas maneras planeamos tener una app bastante efectiva para iOS. Es que la verdad es que me la vendiste y dije, va, la quiero y no la pude. Entonces, yo sé que es la pregunta incómoda, pero bueno, tenía que hacerla ahí por un interés personal nuestro y de la audiencia, porque sí, me parece que es una app muy innovadora y muy interesante porque vence todas estas cosas que se nos presentan cuando nos roban un celular, es de, ah, es que está apagado, ah, es que no lo vamos a encontrar. O que lo apagan directamente. Ah, es que te lo robaron para sacar tus cuentas, tus contraseñas del banco. Todo eso está, o sea, me parece que es una app muy innovadora y que cumple con todos los requisitos de que nosotros quisiéramos en una app de seguridad. Solamente le falta esa única cosa. Oye, Bernardo. Sí, claro, y no eres la única que ha hecho esa pregunta. Tenemos muchos usuarios que esperan ansiosamente la versión de iOS y nosotros también nos encantaría, pero sí es un plan a, yo creo que a largo plazo, lamentablemente. Entonces, esta aplicación la desarrollaste tú aquí en el Estado de México, ¿no? Pues mira, primero comencé con un equipo en la India porque, como mencionaba, es una aplicación bastante técnica. Es, este, lograr esto del apagado falso no es algo fácil. Claro. Entonces, comencé con un equipo en la India, este, los cuales eran bastante, bastante buenos, pero bastante caros. Entonces, se acabó el capital y, y entonces, bueno, desarrollaron lo más difícil que era lo del apagado falso. Posteriormente, yo ya, este, me dediqué a programarla 100%. Ok. Ok. Oye, y ya está en uso, ¿no? Tú ya si tienes un Android puedes descargarla y utilizarla. Así es, digo, la verdad es que, este, de repente fue un boom que se dio a conocer mucho la aplicación. Entonces, al principio hubo muchos errores, pero, y, y, y gracias a eso tuvimos varia gente que ya dejó de confiar en el app. Lo cual, bueno, yo como queriendo ayudar a este problema tan grande de México, como que me duele un poco porque, digo, había comentarios malos, había comentarios buenos, pero, pues la gente no tenía paciencia, entonces ya ahorita está mucho más estable. Sin embargo, sigue habiendo pocos errores que estamos buscando resolver poco a poco. Ok. Y esto tiene costos, o sea, tú cobras por descargarla o por usarla o no, o es gratuito. Actualmente no, sin embargo, sí va a tener un costo eventualmente. De hecho, este, en el corto plazo, como en un mes, más o menos. Este, esto también, el costo es por qué, porque actualmente a mí me está costando esta app. Incluso tener ya usuarios me está costando de servidores, de todo esto. Claro. Muchas aplicaciones son gratis porque utilizan tu información y hacen dinero con eso. Yo, en verdad nada más, bueno, en Hammer queremos ayudar y, y por eso no, o sea, sabemos que les preocupa mucho su información, este, más cuando es una app de seguridad y, entonces, pues si no podemos vender, este, su información y la vamos a vender nunca, entonces de alguna manera tenemos que soportar estos servidores. Y entonces va a ser con un, este, una suscripción. Ya, una, una de mis preguntas era justo eso, que con los datos que nosotros como usuario te damos para poderte, este, que para poderte dar acceso a la aplicación, ¿qué hacías tú con esos datos? Porque ya la gente no confía prácticamente en nadie, todos creemos que van a usar nuestros datos, entonces te iba a preguntar cómo, cómo hacías para solventar esta aplicación. Entonces, va a tener un costo, pero va a ser simplemente para poder que funcione mejor y poder tener más usuarios. Exactamente. Y, y también, bueno, esa es una de las, de las muchas dudas que tiene la gente, ¿no? Le están dando acceso a muchos, este, muchas funciones de su celular y se sienten desprotegidas, pero también es, es una parte de la cual, pues sí, gracias a otras apps que, que han hecho cosas malas, pues ya todas, a todas nos tacharon. Y pues, si en verdad yo nada más quiero ayudar, a fuerzas me tienen que dar acceso, por ejemplo, a su ubicación, o a su cámara, si es que tienen, quieren tener fotos, pues, del criminal. Y sin esta información, pues, tampoco los puedo ayudar yo, pero, pues sí, estoy entre la espada y la pared. No, a mí, a mí me parece una aplicación muy interesante. Honestamente, yo prefiero confiar. ¿Tienes aquí datos de, o sea, si se usa mucho la aplicación? O sea, de las personas que ya la han descargado, ¿con qué frecuencia utilizan este sistema? ¿Con qué frecuencia la usan? Ahorita no, o sea, no tengo esos datos. Este, pero, pues, de descarga sí, sí tengo ese dato. Más o menos han sido como, como 160 mil descargas. Ok. Ah, pues, está muy bien. Yo tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas más, pero a ver si fuera del aire después podemos hacerlas, si nos armamos una nota o algo, porque se nos está acabando el tiempo. Pero yo creo que deberías unirte con gobierno o algo para mandarle las fotos de los criminales y tener una base de datos o algo así ambicioso. Sí, digo, estamos pensando, pero eso ya será opcional para el usuario si quiere compartir esas fotos, porque muchas veces a lo mejor no fue el criminal y son de ellos. Muy bien, Bernardo, pues, muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades por esta aplicación. Gracias a ustedes. Pues, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana para estar actualizados sobre todo lo que hay en el mundo digital y los dejamos con el mejor programa deportivo de la telemeta. Gracias, Monse. Gracias, Armando. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego.